Yo vivo en Sierra de los Padres y salí a alimentar unos perritos, los perritos de la calle, la gente se olvida. Y escuché gritar mucho un perrito de dolor, entonces corrí hasta de donde venía el sonido. Me acerqué y el perrito seguía corriendo, así que hasta que lo alcancé. Una vez que lo alcancé, bueno, le curé la pata y él desapareció. Se fue de nuevo y como estaba muy cansada, ¿no? Me podía levantar, me quedé sentada ahí, miré a un costado y vi la bolsa colorada y pensé que eran residuos patológicos. Entonces dije, ay, están tirando esto acá en mi barrio, lo tengo que denunciar, pero tenía que ver. Claro. Y cuando la abrí, bueno, vi todo ese montón de plata que parecía mucho más porque era con cambio, con billete, día billete. Así que la conté ahí en la calle, sentada como estaba, dejé contarla. Cuando terminé, la puse, lo publicé en Facebook directamente. ¿Y qué pasó a partir de que publicaste este mensaje? No sé, como a las dos horas más o menos empieza la gente a escribirme y decirme, no, ¿quién es dueña? Es esta. Y me mandaban las capturas de pantalla. Y entonces ubiqué a la chica y empecé a mandarle mensajes, pero no me contestaba, no me contestaba. Y a eso de las seis y media, siete de la tarde, que ya es de noche, para un auto en mi casa con un señor, dos nenes y esta chica. Lo primero que veo es a Milena, la nena peladita. ¿Viste esos tubitos que le ponen con oxígeno en la nariz? Son dos mangueritas. Sí, recordemos, bueno, por ahí para la audiencia no conoce el caso. Justamente quien había perdido el dinero es la mamá de esta nena, Milena, que está en un tratamiento por leucemia, ¿es así? Exactamente. Lo primero que veo es a Milena y la madre que sale de atrás, arrodichada, se tira al piso, empezó a abrazarme, me besaba las manos. Bueno, la hago pasar y, obviamente, ¿qué es lo que preguntás primero? Pero, bueno, ¿cómo están ellos? Ella me cuenta su historia, todo, y yo le pregunté lo que todo, ¿cómo podés perder? Claro, tanta plata. Tanta plata. Y ahí me explica que el señor que le compra el auto, además le da una mercadería en otra bolsa roja. Y en otra bolsa también le regala a Milena unos peluches. Milena camina a media cuadra porque ellos se tenían que volver en el micro y ella la sube a UPA en los brazos, la carga en los brazos y pone las bolsas arriba de la nena. Y la nena, por mirar uno de los peluches, inocentemente tira la bolsa. Y ella me dice, soy la peor madre del mundo porque no sentí cuando se caía la bolsa. Y mi teoría es que no sintió que cuando se caía la bolsa porque estaba congelada. Porque cuando vino a mi casa, al otro día, no tenía un abrigo y estaba con una remera con cuatro grados.